Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo, hoy lunes 5 de junio de 2023, son las 8 de la noche en Colombia, y damos comienzo a un nuevo video en vivo, esta vez sobre cálculo de una variable, si es la lista número 6, aquí en su canal Julio Profe Game, perdón, Julio Profe, estaba confundiéndome con mi canal de juegos, en el canal Julio Profe de YouTube, ya saben la lista número 6 es la que corresponde a los temas de cálculo de una variable, tenemos en esta ocasión un video sobre derivación de funciones, tenemos aquí un ejercicio propuesto, una función y a la que debemos encontrar su expresión para la primera derivada, entonces vamos a resolverlo como siempre, detalladamente, paso a paso, hasta encontrar, digamos, la expresión más simple que corresponde a su primera derivada, ya saben, este video va a quedar localizado en la lista número 6, aquí en mi canal principal Julio Profe, este video va a quedar localizado en dos listas de reproducción, una que se llama derivadas, que se las dejo aquí en la descripción del video, también está en la parte superior del chat de la transmisión, se llama derivadas, está todo lo que corresponde a las derivadas, y otra lista de videos mucho más específica o más delimitada, que se llama exclusivamente derivación de funciones, o sea, como todos los ejercicios donde intervienen las reglas de derivación, como este caso que vamos a resolver el día de hoy, sí, entonces, ya saben, en mi segundo canal van a encontrar todos los videos de los dos canales Julio Profe y Julio Profe Net, ya organizados por listas de reproducción más específicas, sí, ya por temas más delimitados, entonces, bueno, sean bienvenidos, es un gusto saludarles en esta noche de lunes 5 de junio de 2023, tengo por aquí ya en el chat a varias personas haciendo presencia, tenemos a nuestro amigo Telmo Miguel Espada Oporto, un saludo especial, estimado Telmo, allá en Bolivia, Marcelino Profe, también por aquí conectado, estaba haciendo justamente una pregunta sobre las aplicaciones, de las derivadas y las integrales, sí es muy importante conocer para qué sirve todo esto, en el caso de las derivadas específicamente, digamos que hay dos aplicaciones bien interesantes, una es en los problemas de razón de cambio, o tasas relacionadas, y otra aplicación son los problemas de optimización, o sea, los problemas de máximos y mínimos, sí, digamos que son dos aplicaciones bien interesantes de las derivadas, bueno, además de que las podemos utilizar, por ejemplo, para resolver límites por medio de la regla del hospital, o para construir curvas, ¿no? O sea, hacer el trazado de una gráfica analizando sus puntos más importantes, ¿no? Los puntos máximos, mínimos, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, las concavidades de una función, bueno, todo eso, digamos, hace parte de lo que son las aplicaciones de las derivadas, bueno, además de muchas otras que deben existir. Y en el caso de las integrales, las aplicaciones, digamos, a nivel matemático, más importantes son el cálculo de áreas, de volúmenes y de longitudes de arco, ¿sí? Básicamente esas tres aplicaciones, y por supuesto hay muchas más, por ejemplo, en el campo de la, a ver, de calcular centros de gravedad, bueno, en la ingeniería, por supuesto, ya poquito a poco, pues, yo iré complementando esos temas, ¿no? Con aplicaciones. Por lo pronto, pues, esto es un proceso que toma tiempo, y pues yo me voy, digamos, enfocando más, es como en la parte resolutiva, ¿no? O sea, en la parte operativa de encontrar la solución, digamos, en este caso a la derivada de una función, o cuando es una integral, en fin, y ya, pues, más adelante iré incorporando videos sobre lo que son sus aplicaciones. Sigo saludando por acá, tenemos a Mayra Calderón, saludos, dice, muchas gracias. Alex Carvajal, Ezequiel Morales, calculector, saludo especial, estimado Volodimir, qué gusto saludarte otra vez por acá. Ezequiel Morales desde Argentina. Darien Rodríguez, matemáticas, profe Raúl, muy bien, desde Tolima, desde la espinal Tolima, aquí en Colombia, un saludo especial, profe Raúl, Mayumi Osorio Hinojosa, Cristian Paz desde Argentina, Cristian Canchano desde Perú, muchas gracias, Virtual Tech desde Brasil, muchas gracias, Virtual Tech, Javier Martín, diagonalización de matrices, bueno, es un tema que, la verdad, no tengo, o sea, no lo tengo así como fresquito, así como presente, allí como siempre les pido que por favor revisen los canales de mis amigos y colegas de youtubers, que seguramente sí tienen videos ya publicados sobre esos temas de matrices, se me ocurre el canal del profe Juan Medina, lasmatemáticas.es, que tiene, digamos, una recopilación muy completa de videos de álgebra lineal, entre ellos, pues, los temas de matrices, ¿no? Allí podría servirte ese canal. Daniel García, también por aquí conectado, Oscar López, Eduardo Farina, buenas noches desde Argentina, Vane Zing, buenas noches, Daniel Ibañez desde Chile, muchas gracias, saludos, profe Maximiliano Ibañez desde Pucón, Chile, muchas gracias, Daniel Ibañez. Silvia Correa desde Ecuador, muchas gracias, Silvia. Cristian Paz, hoy estuvimos usando derivadas en mi curso de microeconomía. Ah, mira, qué interesante. Claro, como les digo, yo conozco algunas aplicaciones, pero con seguridad hay muchas más ya en campos muy específicos, ¿no? En el campo de la economía, o sea, allí Cristian Paz nos está justamente ilustrando sobre ello. Claro, hay una cosa que yo recuerdo que se llama el análisis marginal, ¿no? Yo recuerdo cuando le daba clases a estudiantes de administración de economía, claro, lo que era costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal, toda esta parte involucra derivadas, ¿no? O sea, allí se aplican, claro que sí. Me ha hecho recordar justamente ese comentario de Cristian Paz. Gabriel Eugenio Salazar, también desde la estación de policía Chapinero, en Bogotá, escuchando su clase de hoy, éxito siempre, muchísimas gracias, estimado Gabriel Eugenio Salazar, ya nos ha comentado en otras ocasiones, en los directos, dice que mientras está patrullando, está escuchando los videos, muchísimas gracias, estimado Gabriel Eugenio Salazar, un gusto saludarle. Fernando Jordán Alfaro, desde México, muchas gracias. Roger C.E., desde Perú. Carlos Rincón, desde Bogotá. Ezequiel Morales, soy de Colombia, muchas gracias. Viti Cárdenas, desde México. Luis Daniel Almestica Barbosa, desde Puerto Rico, nos saluda. O Libre, desde Brasil. Ajá, muchas gracias, Calculector, allí dando la información, que soy de Colombia. Roberto Domínguez, desde Argentina. Bueno, muchas gracias, Terence Stricman, un saludo especial. Nuestro amigo Terence, abrazo de vuelto allá en México. Muchas gracias, estimado Terence. Bueno, listo, vamos a comenzar la clase. Ya saben que esto es con el sonido de la campanita. Hago toda la explicación, llegamos a la expresión de la derivada. Y una vez yo termine, vuelvo con ustedes para revisar aquí sus comentarios en el chat de la transmisión. Entonces, vamos a comenzar. Aquí suena entonces la campanita. Como señal de que empezamos la clase. Entonces, bueno, tenemos aquí una función que ya aparece propuesta. Tenemos aquí, bueno, menos un tercio, un número real, una constante, que multiplica a x al cuadrado más 4, y que multiplica a la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado, y nos pide hallar su primera derivada. Vemos que es una función que depende de la variable x. Entonces, bueno, en estos casos, lo recomendable, antes de empezar con la derivación, es reescribir, ¿no? Vamos a reescribir la función. Vamos a cambiar su escritura a algo, pues, que sea más fácil para derivar. Entonces, en este caso, bueno, sigue llamándose f de x. Vamos a decir que esto es menos un tercio. Sigue allí la fracción. Bueno, por x al cuadrado más 4. Esto sigue allí acompañando. Realmente esto no cambia. Lo que nos va a cambiar es esta raíz cuadrada, ¿no? Entonces, la vamos a cambiar a exponente fraccionario. Tenemos aquí 2 menos x al cuadrado, y todo esto elevado al exponente 1 medio. Recordemos que la raíz cuadrada se cambia a exponente 1 medio, propiedad del álgebra. Y listo. De esa manera, ya podemos iniciar lo que es el proceso de la derivación. Tenemos allí prácticamente 2 componentes. Podemos decir que un primer componente es este de acá, que vamos a llamarlo a, y el otro componente lo llamamos b. 2 componentes que contienen la variable x. Y vamos a utilizar entonces lo que es la regla del producto. Vamos a recordarla por acá, ¿no? Cuando derivamos un producto a por b, entonces vamos a recordar esa reglita. Recordemos que esto es igual a la derivada del primer componente, a' por el segundo componente sin derivar, más el primer componente sin derivar, por la derivada del segundo componente. O sea, a' por b más a por b'. Esa es la regla del producto y la vamos a utilizar en esta ocasión. Atención, aquí también se podría manejar esta derivación dejando quieto lo que es menos un tercio. O sea, menos un tercio es una constante que está multiplicando a toda la expresión que contiene la x. Entonces, también podríamos dejar menos un tercio quietico y concentrarnos en la derivada de estos dos componentes. O sea, a sería x al cuadrado más 4, b sería todo esto. Entonces, también se puede manejar de esa forma, ¿sí? Ya saben, o sea, no siempre hay un único camino. Pueden haber varias formas de hacerlo. Entonces, ya saben, también si desean hacerlo así, dejan quieto menos un tercio como acompañante todo el tiempo porque eso está multiplicando y se concentran en derivar estos dos componentes. Yo lo voy a hacer de una vez considerando el componente a con menos un tercio por x al cuadrado más 4. Entonces, listo. Ahora sí vamos a comenzar con la derivación. Entonces, ya colocamos aquí ese letrerito donde decimos que derivamos. O sea, vamos a comenzar ya con la derivación. Atención, aquí no hemos derivado, ¿no? Aquí estamos reescribiendo la expresión, reescribiendo lo que es la función. Entonces, vamos a comenzar. Ahora sí aparece por primera vez f' de x. ¿Sí? Porque ya iniciamos el proceso de derivación. Vamos entonces a seguir esto de acá, lo que es la regla del producto. Comenzamos entonces con la derivada del primer componente, lo que es a. Vamos a derivar todo esto de acá. Entonces, ya saben, si menos un tercio está multiplicando aquí con esta expresión, menos un tercio se queda quietico. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando una constante está multiplicando. Atención. Porque si está sumando o si está restando, recuerden que la constante, cuando se deriva, pues nos da cero. Pero si está multiplicando, ella acompaña. Ella se queda ahí quietica y se deriva lo que está enseguida. En este caso, menos un tercio se queda allí quietica. Esa constante. Y multiplicamos por la derivada del componente vecino, que es el que contiene la x. Derivada de x al cuadrado más 4 es una suma. Derivamos cada término. Derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de 4 sería cero. O sea, 2x más cero, pues nos da 2x. Allí está entonces. De esa forma, menos un tercio por 2x será la derivada del primer componente. O sea, esto de aquí es lo que va a representar el componente a prima. Vamos a escribir eso por acá. Todo eso será a prima. Allí ya lo tenemos. Ahora, esto multiplicado por b. b es el segundo componente sin derivar. Entonces volvemos a escribir 2 menos x al cuadrado. Y todo eso elevado al exponente 1 medio. Allí está entonces el componente b. Vamos a representarlo así. Aquí está el componente b. Entonces ya tenemos a prima por b. Ahora seguimos con más. Vamos con el primer componente sin derivar. El componente a. Todo esto de acá, ¿no? Atención, es un componente negativo. Entonces vamos a utilizar allí un corchete. Sí, pues por seguridad nos queda entonces menos un tercio que multiplica con x al cuadrado más 4. x al cuadrado más 4. Sí, esto es mejor, digamos, por seguridad protegerlo allí con un corchete porque tiene un signo negativo, un componente negativo. Entonces todo esto sería a. Aquí está el componente a. Y ahora eso multiplicado por b prima. Entonces atención, ¿qué es b prima? Sería derivar esto de acá. Esta expresión que está elevada al exponente a un medio. Y allí vamos a utilizar lo que se llama la regla de la cadena para potencias. Entonces vamos a bajar el exponente a un medio. Vamos a bajar el exponente a un medio. Eso multiplicado por el componente de acá que queda intacto. Sí, 2 menos x al cuadrado. Allí está. Elevada a lo que es un medio menos 1. Si recordemos que cuando ese exponente baja a multiplicar, pues acá tenemos que disminuirlo en una unidad. Un medio menos 1. Esto sería menos un medio. Vamos a escribirlo por acá. Menos un medio. Allí está. Y esto multiplicado por lo que es la derivada interna. La derivada de 2 menos x al cuadrado. Como es una resta, derivamos cada término. Derivada de 2 sería 0. Derivada de este término sería menos 2x. Entonces 0 menos 2x da menos 2x. Aquí está entonces. Allí está. Miren. La derivada de 2 menos x al cuadrado sería menos 2x. Y entonces todo esto de acá va a ser el componente b'. Allí está. Tenemos ya entonces los cuatro componentes de la regla del producto. Tenemos el componente a' por b más a por b'. Y repito, acá en este último componente hemos aplicado la regla de la cadena para potencias. Que yo se las he explicado con la manzanita. Vamos a recordarla por acá. Sí, cuando tenemos manzanita a la n. Vamos a recordar esa reglita. Regla de la cadena para potencias. Entonces, esto es igual a n por manzanita a la n-1. Y esto multiplicado por la derivada de la manzanita. Sí, allí está. Miren. Esa es la regla de la cadena para potencias. La manzanita sería 2-x al cuadrado. n sería 1 medio. Entonces, bajo el exponente n. Aquí está 1 medio por la manzanita sin derivar. Vean, aquí está. 2-x al cuadrado elevada al exponente n-1. O sea, 1 medio menos 1 que nos da menos 1 medio. Y esto multiplicado por la derivada interna. La derivada de la manzanita. La derivada de la manzanita es la derivada de 2-x al cuadrado que será menos 2x. Aquí está entonces la aplicación de la regla de la cadena para potencias. Entonces, miren. Allí ya está la derivación. Digamos que ahí podríamos decir que ya cumplimos con el objetivo. ¿Sí? Porque lo que nos están pidiendo es derivar. Pero atención. En los ejercicios de derivadas por lo general se busca o se pretende trabajar un poco la expresión para llevarla de pronto a una forma más sencilla, más simple. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Aquí ya aplicamos el cálculo. ¿Sí? Ya hicimos la derivación. Ahora lo que viene es aplicar el álgebra. Por eso mi insistencia con el álgebra. Esas propiedades, todos esos conceptos del álgebra, de lo que es la potenciación, de las fracciones, en fin. Incluso la aritmética. Todo esto tiene que estar muy claro porque allí lo vamos a aplicar. Entonces, vamos a iniciar ya ese proceso lo que coloquialmente se le conoce como la carpintería. ¿Sí? Como ya empezar a trabajar toda esta expresión de acá hasta organizarla de la forma más sencilla posible. Vamos a hacerla entonces. Vamos a seguirlo en este espacio. Entonces, bueno, tendremos por acá. A ver, f' de x, vamos a continuar por acá con f' de x. Aquí está. Entonces, a ver, ¿qué le podemos hacer al primer término? Bueno, simplemente multiplicar aquí, ¿no? Menos un tercio por dos, eso daría menos dos tercios. Menos dos tercios acompañado de x y esto acompañado de la expresión 2 menos x al cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Digamos que allí no es mucho a lo que se puede avanzar, simplemente multiplicar estas dos cositas para formar allí una sola fracción menos dos tercios por x y por lo demás. Ahora, vamos a organizar esta parte de acá. Aquí hay varias cositas por hacer. Por ejemplo, miren que por acá tengo un componente negativo que está multiplicando con esto, multiplicando con esto, todo eso está multiplicando acá. Pero aquí hay un componente negativo y por aquí hay otro componente negativo. Entonces, menos por menos nos va a dar más y con este más pues tendremos signo más. O sea que ya por la cuestión del signo no nos vamos a preocupar. Ya sabemos que este negativo con este negativo dio positivo y con este positivo pues sigue siendo positivo. Ahora vamos a encargarnos de organizar lo que es la parte numérica y la parte de las letras. Miren que por acá también tengo el número 2 y por acá tengo un medio. Si yo multiplico un medio por 2, eso me da 2 medios que equivale a 1, equivale a la unidad. Por lo tanto, yo puedo simplificar este 2 de acá con este 2 de acá. Sí, es totalmente lícito. Este 2 y este 2 se simplifican porque ya saben eso da 2 medios. ¿Qué más podemos organizar? A ver, por ejemplo, esta X que queda por acá la puedo traer acá al comienzo a multiplicar con un tercio. Entonces nos va a quedar, vamos, yo voy revisando los apuntes que no quiero cometer ningún error. X lo traigo acá, va a ser un tercio por X, si lo acomodamos así de una vez, esta X la traemos aquí a acompañarnos a un tercio y esto acompañado con lo que es X al cuadrado más 4. Y atención, por acá me va a quedar esto, ¿no? 2 menos X al cuadrado a la menos 1 medio. Aquí ya podemos bajar esto de esta manera. Como 1 sobre, abrimos paréntesis, 2 menos X al cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. O sea, aplicamos la propiedad del exponente negativo, ¿no? Esto está elevado a la menos 1 medio, entonces será 1 sobre la misma expresión pero ya elevada al exponente positivo, elevado a la 1 medio. Entonces, ya saben, es simplemente empezar como acomodar esto, lógicamente, aplicando lícitamente las reglas del álgebra. Vamos a revisar por acá entonces para asegurarme de que vamos bien. Entonces tenemos al comienzo menos 2 tercios por X por 2 menos X al cuadrado a la 1 medio más 1 tercio por X, ajá, por X al cuadrado más 4, ajá, y por esta expresión de acá, listo. Vamos a continuar entonces, vamos bien. Esto, ya saben, esto es control del proceso y no del resultado. Hay que controlar todo el proceso, cada etapa, para saber que vamos avanzando correctamente. Entonces, listo, ya podemos quitar esto. Vamos a continuar por acá. por acá tendremos entonces F' de X. Vamos a ir formando ya como fracciones, ¿no? O sea, miren que aquí hay un componente fraccionario, por aquí también hay una fracción, aquí hay otra fracción, entonces vamos a volver eso ya fracciones. Por acá entonces, vamos a trazar la línea de la fracción. Tendremos en el numerador lo que es menos 2X por, abrimos paréntesis, no, perdón, aquí sería menos 2X por 2, menos X al cuadrado, 2, menos X al cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Ahí está. Y abajo nos queda el 3, o sea, tratamos de conformar ya una sola fracción. Recuerden que aquí es como si esto tuviera denominador 1, esto también tendría denominador 1, multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí. Lo mismo vamos a hacer por acá. Tendríamos más, trazamos la línea de la fracción, veamos qué nos queda en el numerador. Arriba tendríamos 1 por X por X al cuadrado más 4, vamos a escribir eso entonces así, X que multiplica con X al cuadrado más 4, bueno, por 1, el 1 es el módulo de la multiplicación, no nos afecta nada y abajo tendremos 3 por esto, ¿no? Recuerden que aquí hay denominador 1, aquí también tenemos denominador 1, al final queda 3, que acompaña a 2 menos X al cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Listo, allí está entonces, ya hemos conformado dos fracciones que en este caso son, van a ser heterogéneas, voy a revisar por acá, menos 2X, ajá, por 2 menos X al cuadrado a la 1 medio, todo eso sobre 3, más, por acá tenemos X por X cuadrado más 4 sobre 3 por 2 menos X cuadrado a la 1 medio. Listo, tenemos entonces dos fracciones que son heterogéneas, fracciones con distinto denominador que están sumando, vamos entonces a proceder con lo que es determinar el común denominador, ¿no? O el mínimo común múltiplo de los denominadores para ya empezar pues a resolver esa sumita, entonces trazamos la línea principal de la fracción, aquí la tenemos, entonces vamos a ver cuál es el común denominador, vemos que acá el 3 se repite, entonces lo consideramos una sola vez y nos toca tomar esta expresión, ¿no? O sea, aquí no la tenemos pero aquí sí está, entonces esta entra acá como parte de lo que es el común denominador o el mínimo común múltiplo, ¿no? De los denominadores. Allí está entonces 2 menos X al cuadrado y todo eso elevado a la 1 medio. Entonces vamos con el proceso habitual para sumar fracciones cuando son heterogéneas. Este común denominador lo dividimos entre esto, si esto lo dividimos entre esto nos queda esto de acá, o sea, el 3 se cancelaría, ¿no? Y esto lo multiplicamos por lo que está encima, o sea, por todo esto de acá. 2 menos X al cuadrado a la 1 medio va a multiplicar con esto de acá. ¿Qué va a suceder? Esto con esto, como esto está a la 1 medio y esto está a la 1 medio y tienen la misma base, entonces se van a sumar los exponentes. Si sumamos 1 medio más 1 medio eso nos da 2 medios que es la unidad, o sea, nos va a quedar al final 2 menos X al cuadrado. Entonces nos va a quedar menos 2X que acompaña a 2 menos X al cuadrado y ya todo esto elevado a la 1, o sea, voy a escribirlo momentáneamente, ahorita lo vamos a quitar. Repito, este 1 ¿de dónde salió? De sumar los exponentes. Entonces repetimos, esto dividido entre esto nos da esa expresión. Esa expresión se tiene que multiplicar por este numerador, pero resulta que esto prácticamente se asocia con este componente de acá porque tienen la misma base, se conserva la base, se suman los exponentes y en ese caso la suma de exponentes nos da los medios que es la unidad, aquí está. Y este exponente 1 se puede volver invisible, entonces ya nos queda algo muy simple, ¿no? Menos 2X acompañando o multiplicando a 2 menos X al cuadrado. Y ahora tenemos más esto dividido entre esto, esto es igual a esto, si esto se divide entre esto nos da 1 y lo multiplica a lo que está encima que sería X por X al cuadrado más 4. Allí está. Listo. Es una sumita de fracciones, de dos fracciones heterogéneas. Allí no aplicamos carita feliz. Atención. ¿Por qué no estamos aplicando carita feliz? Porque en este caso los denominadores tienen algo en común, ¿no? O sea, este 3 está repetido, entonces allí digamos la carita feliz es cuando los dos denominadores son totalmente distintos, o sea que si formamos el común denominador es el producto de ellos, o sea, el producto de los denominadores. En este caso no fue así, por eso es importante saber hacerlo también con lo que es el común denominador o mínimo común múltiplo. Listo. Entonces ahora vamos a continuar por acá. Aquí me cabe. Vamos a tener entonces F' de X es igual a vamos a hacer acá en el numerador ya lo que es el álgebra, ¿no? Tenemos aquí la multiplicación de un monomio por un binomio. Aquí la misma situación, ¿no? Monomio por binomio. Entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Menos 2X por 2 daría menos 4X. Menos 2X por menos X al cuadrado daría más 2X al cubo. Ahí está. Acá seguimos con más X por X al cuadrado sería más X al cubo. Y acá más X por más 4 pues daría más 4X. Eso es pura álgebra. Miren, estamos aplicando la propiedad distributiva cuando multiplicamos un monomio por un binomio. Listo. Y en el denominador pues va a quedar lo mismo. Nos va a quedar la misma expresión. Trazamos la línea de la fracción. Ustedes la pueden hacer allá con reglita para que les quede bien hechecita. Entonces queda 2 menos X al cuadrado y todo esto elevado al exponente un medio. Listo. Entonces ahora sí vamos a organizar esa expresión que nos ha quedado en el numerador. Ya saben que el denominador pues no va a sufrir ninguna modificación. Vamos a borrar este paso. Bueno, sí podemos quitar este también porque nos vamos a concentrar ya en el último paso que tenemos. Ahorita borramos lo demás. Entonces tendremos lo siguiente. F' de X va a ser igual a lo siguiente. Veamos qué sucede en el numerador. Revisamos los cuatro términos que hay allí y encontramos por acá menos 4X y aquí más 4X. Dos términos que son opuestos. La operación de ellos dos nos va a dar cero. O sea que estos dos términos se eliminan prácticamente. Nos quedan entonces estos dos términos de acá que son términos semejantes. 2X al cubo más X al cubo esto será 3X al cubo. Trazamos la línea de la fracción aquí tendremos 3X al cubo en el numerador suma de términos semejantes y abajo tendremos 3 que multiplica a esta expresión 2 menos X al cuadrado todo esto a lado medio. O sea realmente esto abajo no nos cambia. Listo. Entonces ya hemos resuelto lo del numerador. Miren nos quedó un solo término si el término 3X al cubo después de toda esa reducción de términos semejantes y ahora ya lo que nos queda por hacer es simplemente simplificar pues esa fracción ¿no? ¿Qué podemos hacer allí? Resulta que el 3 está arriba y abajo como factor. El 3 se está multiplicando aquí está multiplicando acá abajo por lo tanto es totalmente lícito simplificar ese 3 es como si dividimos por 3 arriba y abajo y entonces ya podemos escribir la expresión para la derivada. vamos a ver entonces cómo nos quedó trazamos la línea de la fracción arriba nos ha quedado X al cubo solamente X al cubo y abajo esta expresión que está elevada al exponente un medio entonces vamos a volverla otra vez raíz cuadrada nos va a quedar 2 menos X al cuadrado ¿sí? para que nos quede bonita bien presentada aquí no hay necesidad de ponernos a racionalizar para quitar esa raíz realmente no es como tan necesario si se quiere o sea es opcional lo pueden hacer si quieren racionalizan esto para que no les quede raíz en el denominador multiplicando arriba y abajo por la misma raíz y toda la cuestión pero allí se podría dejar al final pues hemos llegado por así decirlo a la expresión más simple que corresponde a la primera derivada de esa función entonces bueno ya hacemos el remate del ejercicio con la nubecilla y escribiendo por aquí la R que nos indica que esa es la respuesta esta es la expresión correspondiente a la primera derivada de esa función y listo de esta forma terminamos vamos a hacer sonar la campanita como señal de que se acabó la clase y bien terminamos entonces por acá vuelvo con ustedes aquí a la al chat de la transmisión vamos a mirar entonces que comentarios tenemos alguna pregunta si algo relacionado con el ejercicio entonces allí está entonces hemos resuelto lo que es la hemos encontrado la primera derivada de esta función que aparece propuesta y como han visto miren que insisto una vez más en la importancia del álgebra de los conceptos de potenciación de bueno que cuando hay un exponente negativo que cuando aparecen las fracciones que en qué momento se puede simplificar en qué momento no cuando aparece una suma de fraccionarios o sea cómo determinar el común denominador bueno la parte algebraica que vieron allí era multiplicación de monomio por binomios luego la reducción de términos semejantes o sea el álgebra tiene un protagonismo bien interesante en este tipo de ejercicios por eso muy muy importante tener bien consolidadas esas bases esos conceptos algebraicos aritméticos porque en el cálculo van a aparecer en cualquier momento o sea esto aparecen así de repente ciertas maniobras que debemos hacer con seguridad con propiedad para no cometer ningún error y al final poder llegar al resultado correcto o sea tener confianza acerca de que este resultado es totalmente cierto entonces listo allí les queda entonces un nuevo ejercicio sobre derivadas queda a sus órdenes para quienes están estudiando estos temas de cálculo de una variable vamos entonces a revisar por acá a ver quienes nos quedan Telmo Miguel Espada mil gracias estimado profesor Julio bendiciones siga adelante muchísimas gracias estimado Telmo Miguel muy amable por sus palabras por apreciar mi trabajo como siempre está muy pendiente de los directos Luke Skype muchas gracias por tu mensaje Javier Medina perfectamente explicado muchísimas gracias Javier muy amable Víctor Cortés Erika Muena Guerrero muchos saludos Erika un saludo especial para ti a ver por acá más arribita desde Dominica desde New York dice Henry Franco por acá a ver más arribita Jeremías Bus muchas gracias por tu mensaje Esteban Felipe Rojas Núñez bienvenido Esteban Felipe qué gusto saludarte por acá Lippor por acá está Lippor nuestro amigo de México seguidor también de mi canal de juegos bienvenido Lippor qué gusto Oliver excelente muchas gracias estudiando en portugués muchas gracias bien obrigado muchas gracias Oliver muy amable bueno parece que no hay más mensajes a ver esperemos a ver si se actualiza el chat vamos a ver actualizarlo por acá actualizarlo ahora sí ya que por momento se me queda allí como detenido sigo saludando Silvia Correa es con mucho gusto Silvia muy amable por tu mensaje Ignum séptimo debe ser está en romanos el número 7 desde Chile Catherine Gómez es con mucho gusto Catherine el gato triple 7f saludos saludos desde Bolivia aquí está nuestro amigo Gauss Carlos Federico Gauss muy bien qué marcadores utiliza bueno luego les pongo la marca allí en los comentarios hazme la pregunta en el en los comentarios y con mucho gusto yo te yo te coloco y te digo qué marca son por acá ah bueno aquí está calculector dejando la información ok ya dice por acá gracias gracias profe por ayudar a todos los estudiantes André con mucho gusto André muy amable Cristian Paz muchas gracias Cristian por tus palabras Eduardo Farina como siempre es un lujo escucharlo muchísimas gracias muy amable Diego Alejandro Gallardo desde Guatemala muy amable Diego Alejandro desde Perú nos saluda André Os Jesús Medina Osorio D23 me alegra mucho haberte ayudado ahora anda repasando con los videos claro que sí allí están a tus órdenes todos los videos gracias Ami R muy buena clase desde Argentina Catherine Gómez como sé que esa es la respuesta final bueno realmente allí no hay nada más por hacer por ejemplo allí miren que en el numerador pues solo nos queda un término aquí en el denominador pues esta raíz cuadrada o sea por ejemplo no se podría digamos ah que es que voy a simplificar esta x con esta de acá no es imposible ¿no? porque esta x está dentro de la raíz o sea hace parte de esta expresión que a su vez está dentro de la raíz o sea por eso son cosas que es importante conocer ¿no? o sea cuando puedo hacer algunas cosas cuando no las puedo hacer conocer esas como esas leyes matemáticas o sea las propiedades las reglas de juego de las matemáticas por eso insisto mucho en lo que es el precálculo ¿sí? lo que es la base aritmética algebraica geométrica trigonométrica toda esa parte hay que fortalecerla muy bien para saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no ¿sí? porque claro muchas veces algunos estudiantes dicen no pero es que yo de pronto yo aquí veo una x y acá veo otra x entonces voy a simplificarlas ¿no? y resulta que allí lo que hacen ya es estropear el ejercicio no el ejercicio se queda allí no hay nada más por hacer bueno algo que podrían hacer si ustedes desean también es acudir a algunos programas en línea hay algunos algunas páginas donde usted puede ingresar la función y pedirle la derivada entonces ver si le da esta expresión o sea a manera de comprobación atención allí voy justamente con mi comentario sobre claro la tecnología que avanza con pasos gigantes cada día y cada vez vemos más herramientas y como más más alternativas para resolver este tipo de ejercicios pero ojo debemos ser capaces de sustentarlo o de poder resolver el ejercicio sin necesidad de la herramienta o sea de lo que es la máquina pues o sea esto tienen que ser elementos de comprobación elementos que podamos usar en algunos casos digamos donde sea permitido usar estos programas por ejemplo para acortar camino pero siempre debemos tener presente como la capacidad ¿no? de poder juzgar si eso está bien o no está bien por eso no se puede perder esto o sea lo que es la capacidad de poder resolver un ejercicio de estos de forma manual poder hacer lo que se llamaba antiguamente la prueba de escritorio o yo no sé si todavía se llama así en el campo de los sistemas si recuerdo que alguna vez que yo vi algo de programación en la universidad por allá hace mucho tiempo en el año 90 entonces hacíamos el programita y después hacíamos la prueba o sea pero a mano ¿sí? antes de llevarla pues al computador entonces ese tipo de cosas no se pueden perder de vista porque sí repito la tecnología avanza y nos da cada vez más herramientas pero debemos tener la capacidad de juzgar si eso que nos está arrojando la máquina es correcto o no o sea porque puede ocurrir que no esté no esté bien hecho o que nos esté arrojando información equivocada listo vamos con los últimos mensajes ya para terminar la transmisión Jonathan Ortega desde Venezuela muchas gracias Jonathan Rubio Piñera Santiago solo voy a explicar este tema también otro no por hoy solamente este ejercicio cada directo corresponde a un ejercicio pues que yo planeo o digamos preparo para ustedes lógicamente Vanessa Culo desde Bolivia muchas gracias es con con el mayor gusto dice Jonathan Ortega desde Venezuela Ramsés Antonio Díaz desde la Ciudad de México muchas gracias Calculector yo estudié programación en el bachillerato muy importante claro que sí eso y hoy más que nunca aprender programación es realmente súper necesario todavía se siguen haciendo las preguntas de escritorio gracias gracias a aquí Lixus Y muchas gracias por confirmarlo claro yo me acuerdo que eso se hacía por allá estoy hablando de hace 10 y 23 33 años imagínense cuando yo estaba iniciando mi carrera de ingeniería civil Wilmer Vargas desde Honduras muchas gracias dice Calculector ahora aprendo Python por mi cuenta y también hago pruebas mientras escribo el código muy bien excelente al final no es eso hay que estar comprobando todo el tiempo me imagino pues para saber que está bien hecho o sea toca estar haciendo la verificación constantemente el miércoles tengo examen de derivadas ¿qué hago? dice Leinecker Gael Hernández estudiar estudiar muchísimo o sea no hay otro camino estudiar estudiar y practicar muchísimo los temas que entran en tu examen no hay de otra allí si no hay otro atajo hago un ejercicio derivado con función logaritmo tengo varios ejercicios ya repito en la lista de reproducción número 6 la de cálculo de una variable hay bastantes ejercicios ya hay más de 30 ejercicios de derivación de funciones no ya ya completo 41 si no estoy mal allí los pueden consultar y hay diferentes situaciones con logaritmos con expresiones trigonométricas con expresiones exponenciales bueno hay de todo o sea y esto mire aquí hay una combinación también de una pues un binomio con una raíz donde hubo que aplicar regla de la cadena bueno al final es eso y nos ha producido miren una expresión relativamente sencilla o sea una fracción pequeñita muy muy o sea mucho más simple que lo que nos dio inicialmente recuerden que cuando yo les mostré la aplicación de la regla del producto nos dio una expresión desde acá hasta por acá o sea era extensa y poco a poco aplicando el álgebra la aritmética y todo esto miren a lo que llegamos llegamos a una expresión sencillita de eso es que o sea eso es lo que hay que hacer tratar de hacer siempre con las derivadas o sea no dejar el ejercicio en crudo no hay que trabajarlo hay que aplicarle toda lo que como dije ahora lo que coloquialmente se le llama la carpintería empezar a trabajar eso a ver de qué forma lo puedo llevar a una expresión mucho más sencilla más simple y entonces ahí está como también lo interesante el ejercicio como haciendo uso de lo que es el precálculo yo puedo reducir la expresión algo pequeñito algo mucho más manejable para la expresión de la derivada Víctor Cortés muchas gracias por tu mensaje por acá a ver Uyir ¿cómo se pronuncia esto? Uyir con doble R estoy en primer año y justo nos están pasando derivadas el viernes tengo examen bueno allí están a sus órdenes todos los videos que tengo derivadas hay más canales recuerden que están mis amigos y colegas edutubers con una cantidad de ejercicios ya para practicar para ponerse ustedes mismos a prueba cómo están sus conocimientos allí tienen información abundante para que practiquen y cada vez sean mejores y les vaya muy bien en sus exámenes por acá dice Antonio leemos acabo de probar control 1 con transformadas de la plaz me ayudaron mucho tus videos de factorización desde el colegio siempre ha estado ayudándome bueno muchísimas gracias Antonio Lemus RP me alegra muchísimo haberte ayudado verdad que me complace mucho saber eso Carlos Gutiérrez desde Cancún México muchas gracias Ezequiel Morales esto sirve para la carrera de ingeniería pero por supuesto claro en ingenierías es inevitable pasar por el tema de las derivadas de las integrales esto se lo van a ver en una carrera de ingeniería claro que sí Carlos Rincón videos de centroide trabajo sí señor me hacen falta esos videos ajá como aplicaciones sí señor más adelante los miraré Saitama buenas noches tu hermano Saitama muchas gracias listo ya los últimos entonces un video de funciones inversas trigonométricas y funciones compuestas trigonométricas uy pero no sé cómo se pronuncia aquí este nombre tiene un 2020 voy a tener eso en cuenta claro me hace falta de pronto más videos de funciones inversas Francisco Hidalgo mañana tengo examen de fracciones parciales y cálculo integral muchos éxitos Francisco y Ezequiel Morales vengo tomando notas de videos pero no ayuda a tomar nota cuando no entiendes el tema bueno entonces hay que revisar más más videos de la explicación hay que comenzar pues lógicamente por los básicos ¿no? o sea los primeritos allí yo los tengo organizados en la lista de videos número 6 que es la de cálculo de una variable están todos organizaditos desde donde yo empiezo a explicar las derivadas usando la definición la definición de límite ¿no? o sea sin utilizar todavía las reglas de derivación ¿sí? solamente con la definición de límite luego ya empiezo a presentar los ejercicios de lo que son las reglas de derivación pero antes de eso también tengo los videos de justamente las reglas básicas para derivar ¿no? entonces regla del producto regla el cociente regla la cadena como se derivan funciones trigonométricas como se derivan funciones exponenciales logarítmicas trigonométricas inversas bueno todo eso está allí y después viene ya la serie de videos correspondientes a las reglas de derivación bueno entonces toca estudiar realmente no hay otro camino toca consultar videos libros también recuerden que los libros siguen existiendo y tienen información muy valiosa allí espero que los sigan aprovechando muchos bueno ya prefieren buscarlos en formato pdf otros los tienen en formato físico entonces los libros siguen siendo fuente importantísima de conocimiento y bueno están los videos por supuesto repito los que hacemos los edutubers allí están a sus órdenes para que fortalezcan sus conocimientos para que ganen destreza y seguridad y recuerden muy importante practicar no existe otro camino practicar muchísimos ejercicios muchísimas situaciones tanto ejercicios como problemas de aplicación de esa forma es que se logra el dominio de esos temas bueno muchísimas gracias a todos por su amable compañía en esta noche de lunes 5 de junio de 2023 nos vemos en una próxima oportunidad muy pronto estén pendientes yo creo que esta semana vamos con la torre directo entonces los invito a que estén atentos a mi canal suscritos con la campana activada la campanita de notificaciones pendiente de la pestaña comunidad pendiente también de mis redes sociales facebook twitter e instagram donde yo también hago los anuncios para cuando tengamos acá videos en vivo o videos grabados que por allí también he estado haciendo otros videos ya grabados he estado como alternando grabaciones y transmisiones en vivo bueno les deseo a todos una feliz noche que descansen y nos vemos entonces próximamente en otra oportunidad hasta pronto gracias